La cumbia del Huehuentón, la cumbia del Huehuentón, no hay nada más chingón. La cumbia del Huehuentón, la cumbia del Huehuentón, no hay nada más chingón. Huehuentonear, salir a bailar, revivir la muerte con agua argente fuerte por los cerros a andar. Vamos a matinar, pero no hay nada más chingón. Hasta todos los años pasan el baile que no hay nada más chingón. La cumbia del Huehuentón, la cumbia del Huehuentón, no hay nada más chingón. La cumbia del Huehuentón, ¿quién hace segunda? No hay nada más chingón. Hoy la gente salió por las calles de mi rumbo, hoy la gente salió por las calles de mi rumbo. Vienen a desalojar, la tierra quieren quemar, vienen a secuestrar, la tierra quieren matar. Hoy la gente salió por las calles de mi rumbo, hoy la gente salió por las calles de mi rumbo. Vienen a desalojar las casas para el mundial, vienen a explotar, eólicos quieren plantar. Hoy la gente salió por las calles de mi rumbo, hoy la gente salió por las calles de mi rumbo. Vienen a asesinar, transgénicos van a sembrar, vienen a enfermar, vienen al pueblo que le compra. Dice que es verdad, que es todo para cambiar, dice que el progreso es el que nos va a salvar. Dice que la policía está aquí para cuidar mientras con sus armas les ordenan matar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dolores Xavira Martínez, soy madre de familia y esposa de Víctor Eusebio Vázquez. Desde que tenemos uso de razón, conocemos a don Arturo y siempre tenemos presente su cariño y su espíritu misionero. Su solidaridad y cariño se nota en San Francisco a La Paz. Nos ayudó a gestionar la clínica, escuelas, la capilla, casas ecológicas, la luz y la brecha para la carretera. Y siempre estuvo pendiente con los problemas de invasión de nuestros territorios. Hace cinco años que tuvimos problemas de invasión. Nuestras hijas e hijos dejaron de estudiar, ya que para estudiar el bachillerato tenían que trasladarse a otra comunidad, pues temíamos por la seguridad de ellos. El padre Arturo y su equipo del CDH Tepeyá nos animaron a formar un bachillerato comunitario. Acá es difícil saber sobre esos trámites y confiarnos en ellos. Han pasado cinco años y muchas cosas ahora ya las ven en distinto. Nuestros hijos e hijas han estudiado en instalaciones prestadas. Los jóvenes que desean ir a la universidad ya no es tan complicado, pero ahora hemos terminado la primera etapa de bachillerato. 27 de diciembre de 2019 se está echando el piso en las instalaciones que será el bachillerato comunitario. Cabe destacar que este bachillerato está vinculado a la red de extensiones del bachillerato Asunción-Iztal-Tepec. Como pueden darse cuenta, en este lugar de San Francisco, La Paz, la comunidad gestiona, trabaja y disfruta del trabajo comunitario. Hoy en España se están colando los tres salones que en poco serán resguardo de los estudiantes, pero también resguardo para las familias en estado de vulnerabilidad. Ojalá que nunca se tenga un desastre, pero este edificio fue pensado también para albergar a las familias en caso de emergencia. Son a las nueve de la mañana y miren la gente que se ha concentrado para trabajar. Aquí es una comunidad donde se pueden dar el lujo de tener todos los materiales naturales, como es el agua, la grava, la arena, las piedras y la madera. Por eso se ha pensado en un bachillerato, en estas características. Pueden darse cuenta, piedra del río, la madera de la montaña, la arena, la grava del río también. Y lo único que se ha traído es el material industrializado, que es el cemento. Todo lo demás la comunidad lo ha aportado. Pueden darse cuenta, piedra del río, la madera de la montaña, la madera de la montaña. Pueden darse cuenta, piedra del río, la madera de la montaña. Ya por ahí cuentan que ya viene una montaña, cruzando mares, montañas y poblados. Tienen armados en contra de este pueblo Buscando aquellas tierras que los chimas compraron Como siempre todo el pueblo lo esperaba Y allá por el camino lo agarran y lo matan Él se llamaba San Pablito Escobedo Y aquel que lo asesina David Vega Guerrero Como siempre todo aquí lo acostumbraba Le agradecemos al Padre Arturo este beneficio Para las nuevas generaciones También le agradecemos a las organizaciones civiles Que aportaron su granito de arena Le hacemos llegar nuestra gratitud Me despido Y cuando guste nos esperamos aquí en San Francisco La Paz De verdad, gracias, muchas gracias a todos los que colaboraron Para que todo esto fuera posible Porque sin su ayuda nunca lo hubiéramos logrado De verdad, gracias Padre Arturo por su ayuda Gracias a los ciudadanos de este pueblo San Francisco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.